¡Suscríbete! 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 ¡Fuera baja! ¡El resto de teléfono está marcado en el mapa! ¡A cazar! ¡Tienes unos refuerzos en camino! Enemigo entrando en el área Nuestro compañero volvió a la batalla Buen trabajo Transmisión infiltrada detectada Señal codificada confirmada Para descifrar la señal Hablamos al hijos de sus ministros Prepárense, vas a redesplegar Munición aquí Dejo blindaje aquí Un enemigo te está rastreando Evade y sobrevive Estamos fuera de los mejores pelotones Hay que esforzarnos más Los enemigos se están cayendo en la zona Vigilen el cielo Enemigo aquí Ahí viene el gas Voy hacia la marca Encontré algo detectivo Todo el pelotón está en la zona segura En movimiento Soldado enemigo acercándose Movimiento enemigo Unos ¿Qué es lo que más leimos? No No Leyendo våga ¡Huyo hacia la marca! ¡Huyo hacia el enemigo por ahora! ¡Muy buen trabajo! ¡Tienes unos refuerzos en camino! UAB de respuesta enemigo lanzado El resurgimiento terminará. ¡Que valga la pena! ¡El gas está avanzando! ¡Y hay un arma personalizada! ¡Andando a la zona segura! ¡Esto es derecho de efectivo! ¡Liquidación finalizada! ¡Los precios están ajustados! ¡Movimiento enemigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los enemigos están cayendo en la zona! ¡Vigilen el cielo! ¡Oh, Adves! ¡Ocido por aquí! ¡Olviden eso! ¡Abren de pie! ¡No depende de ti, soldado! Alerta. Quedaban menos de 25 aún en pie. El enemigo se llevó la victoria. Solo por ahora. ¡No tiene asustidor! ¡Maja enemiga en tu pase! ¡Estuvo muy cerca! Cinco pelotones siguen activos en la zona. Las cajas de suministros están llenas. Sugiero equiparse ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Aprovechen para practicar tiro al blanco. Se viene la verdadera acción. ¡Gracias! 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 A todas las unidades. Aquí Shadow 1. Se autorizó el despliegue a la zona de guerra. ¡Preparémonos! Salimos en tres minutos. ¡Vamos! ¡Preparados! ¡Luz verde! Es hora de entrar a la zona de guerra. Tomemos el equipamiento y paracaídas. Salimos en tres. Habrá alta actividad hostil. Espera en contacto frecuente. Nos vemos del otro lado. Resurgimiento. Sobrevive y mantén a tu pelotón en la pelea. Sobrevive y mantén a tu pelotón en la pelea. Sobrevive. Sobrevive y mantén a tu pelotón en la pelea. Aquí hay botín. Tu compañero volvió a la batalla. Buen trabajo. tu compañero será despliega bien hecho tienes otra oportunidad no la desperdicies guardián hostil fue desplegado enemigo entrando en el área el gas está aproximando mosquito hostil en línea pelotón no morirás aquí va una entrega de armamento es la última esperanza tu pelotón depende de ti mosquito sin desplegado tu compañero el resto del pelotón está marcado en el mapa a cazar detectando una transmisión codificada habrá más órdenes la misión es decodificar la señal causando el mayor daño posible a pelotones enemigos soldado enemigo somos líderes mantengamos la presión no 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 Movimiento en la zona Vamos a la zona segura Voy hacia la marca Soldado enemigo acercándose Baja confirmada Localizamos al resto Objetivo abatido Eliminado UAB de respuesta enemigo arriba Liquidación activa Nuevos costos en la estación de suministros Enemigo entrando en el área Un desastre Un desastre Y un desastre Por aquí La caja de armas está en manos enemigas Ya la obtuvieron Cuidado Resurgimiento está por acabarse El resto de operadores de este pelotón fueron marcados Tras ellos El gas se está aproximando Soldado enemigo acercándose Avancemos hasta la zona segura Lanzando granja de humo Fuimos uno de los últimos 25 El fracaso no es fatal Solo es una oportunidad para mejorar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Equipamiento y armas, nos desplegaremos pronto Fin de los preparativos, despleguémonos a la zona Preparémonos, salimos en tres minutos, ¡vamos! ¡Estamos! Nos dieron luz verde, nos desplegaremos en el frente de batalla Equipémonos y tomemos las paracaídas Las reglas son simples, atacar a cualquier amenaza Nos vemos del otro lado Resurgimiento Sobrevive para redesplegar a compañeros caídos Mata y acelera su regreso ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Resolviendo! ¡Ve por la venganza! ¡Enemigo entrando en el área! ¡La ventaja es nuestra! ¡No paremos y vamos por la victoria! Estación de suministros en camino. Objetivos de la recompensa marcados. Objetivos de la recompensa marcados. UAB de respuesta, enemigo lanzado. Estación de suministros saliada lista. Guardián hostil activado. Gas acercándose. Tu compañero se arra despliega. ¡Bien hecho! Guardián hostil fue desplegado. Su pelotón llegó a la zona segura. ¡Ah! ¡Me dieron! Estoy de vuelta. Entrega. Entrega de armamento aliada en camino. Los enemigos están cayendo en la zona. ¡Cambio! Va una entrega de armamento hacia ti. Perdimos esa, pero la próxima atraparemos a esos bastardos. Todos los enemigos están cayendo. ¡Esperador! ¡Elo es! ¡Gracias! 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 Revisa tus armas y dispositivos. Esperamos el despliegue. ¡Gracias! ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Gracias! ¡Gracias! Los enemigos están cayendo en la zona. Vigilen el cielo. ¡Ah! ¡Me disparan! ¡Prepárense todos! ¡Nos desplegaremos a la zona de guerra! ¡Los quiero listos en tres minutos! ¡Pasen las coordenadas! ¡Estamos! ¡Nos dieron luz verde! ¡Nos desplegaremos en el frente de batalla! ¡Equipémonos y tomemos las paracaídas! ¡Las reglas son simples! ¡Atacar a cualquier amenaza! ¡Andando! ¡Resurgimiento! ¡Sobrevive y tu equipo podrá redesplegarse! ¡Consigue bajas para revivirlos más rápido! ¡Enemigo entrando en el área! ¡Enemigo entrando en el área! ¡Gracias! 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 Noues! ¡Oh, allá! ¡Sinno te abandonas! ¡Hasta mag convectuos! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Cuéntanos ir! ¡Gracias! ¡No te abandonas! ¡No! 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 UAV de respuesta enemigo arriba. Mosquito hostil en línea. Guardián hostil fue desplegado. Estás perdiendo terreno. ¡Adelante! Basta confirmada. Localizamos al resto. Movimiento enemigo. Estación de los ministros enemiga desplegada. Parte de tu pelotón está fuera de la zona segura. UAB de respuesta enemigo lanzado. Huyo hacia la marco. UAB de respuesta enemigo arriba. Ya viene una entrega de armamento. Voy. Ya está fuera de servicio. Ya está fuera de servicio. Guardián aliado activado. Guardián aliado en camino. Ataque aéreo de precisión hostil cerca. Ataque aéreo de privada. Ataque aéreo de privada. ¡Ve con todo! ¡Volviste a tu posición! ¡Ve con todo! Los enemigos están cayendo en la zona, vigilen el cielo Sin batería, guardián fuera Ataque aéreo aliado en la zona Mosquitos sin desplegado Tenemos 10 pelotones activos en el campo El pelotón cayó, sobrevive para traernos de vuelta Tu compañero volvió a la batalla, buen trabajo Tu compañero se redespliega, bien hecho Solo quedan 25 Ahí viene el gas No queda nadie más en pie, soldado Sobrevive hasta el redespliegue de tu pelotón Tienes unos refuerzos en camino Tu compañero se redespliega, bien hecho Tu compañero Vasco Tapio ¡Suscríbete! 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 Mosquito hostil en línea Estación de suministros aliada en camino Resurgimiento está por terminar ¡Alerta! Estación desplegable lista. El gas está avanzando. Guardianos, til activado. Vamos a la zona segura. Liquidación finalizada. Los precios se están ajustando. Enemigo entrando en el área. Ataque de mortero hostil en el área. Guardian hostil, til activado. ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Se desactivó el resurgimiento! ¡Aquí se acaban! Hora de la venganza. Estás redesplegándote. Tienes unos refuerzos en camino. Cajas de suministros reabastecidas. ¡Equítense! ¡Munición aquí! ¡Me dieron! ¡No dejes que te caigan mejor! ¡Gas acercándose! ¡No dejes que te caigan mejor! 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 ¡Prepárense rápido! ¡La batalla comenzará! ¡Enemigo entrando en el área! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hora de ponerse serios! ¡Nos desplegamos a la zona de guerra! ¡Enciendan motores! ¡Prepárense! ¡Salimos en tres! ¡Estamos todos aquí! ¡Recibimos órdenes y tenemos luz verde! ¡Equípense y tomen sus paracaídas! ¡Iremos a la zona de guerra! ¡Habrá alta actividad hostil! ¡Esperen contacto frecuente! ¡Andando! ¡Resurgimiento! ¡Sobrevive para redesplegar a compañeros caídos! ¡Mata y acelera su regreso! ¡Los enemigos están cayendo en la zona! ¡Vigilen el cielo! ¡Mosquito hostil desplegado! ¡Mosquito hostil en línea! ¡Guardian hostil activado! ¡Guardian hostil identificados! ¡Armas libres! ¡Guardian hostil fue desplegado! ¡Voy hacia la mar! ¡Volviden eso! ¡Acción! ¡El resto del pelotón está marcado en el mapa! ¡Acazar! ¡Tu compañero vuelve a la batalla! ¡Buen trabajo! ¡Acazar con fuego! ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Te devolvemos al frente! ¡Gánate tu oportunidad! ¡Guardian hostil activado! ¡Todo depende de ti, soldado! ¡Alerta! ¡Tu compañero se arra despliega! ¡Bien hecho! ¡No estamos ganados, señor! ¡Venos valientes! ¡Hay que estar orgullosos! ¡Regresemos a la base para el informe! ¡Gracias! ¡Gracias a la base para el informe! ¡Suscríbete al canal! 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 Resurgiendo, ve por la venganza No queda nadie más en pie, soldado Sobrevive hasta el redespliegue de tu pelotón Tenemos 10 pelotones activos en el campo Nos atacaron con todo Reagrupémonos y regresemos a la batalla ¡Venieron! ¡Oh! 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 Aprovechen para practicar tiro al blanco Se viene la verdadera acción ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Me dieron! A todas las unidades, aquí Shadow 1. Se autorizó el despliegue a la zona de guerra. Los quiero listos en tres minutos. Pasen las coordenadas. ¡Estamos! Nos dieron luz verde. Nos desplegaremos en el frente de batalla. Equipémonos y tomemos las paracaídas. Las reglas son simples. Atacar a cualquier amenaza. Terminemos con esto. Resurgimiento. Sobrevive para redesplegar a compañeros caídos. Mata y acelera su regreso. Los enemigos están cayendo en la zona. Vigilen el cielo. U. A. B. de respuesta. Enemigo lanzado. Mosquito hostil desplegado. Mosquito hostil desplegado. El resto de operadores de ese pelotón fueron marcados. ¡Se disparan! Mosquito hostil desplegado. Enemigo destruido. Los enemigos están cayendo en la zona. Solos hostil desplegado. La batalla no acuérdela. Otro compañero volvió a la batalla. Tienes buen trabajo. Ejala. Volviste a tu posición, ve con todo Tienes unos refuerzos en camino Mosquito hostil en línea Enemigo entrando en el área Guardián hostil fue desplegado Guardián, en línea Guardián aviado activado Te revolvemos al frente Gánate tu oportunidad Mosquito hostil desplegado Soldado enemigo acercándose Mosquito hostil en línea Ahí viene el gas Mosquito hostil desplegado Mosquito hostil en línea Batería de guardián agotada Está apagado Todo el pelotón está en la zona segura Mosquito hostil desplegado Mosquito hostil desplegado Guardián hostil activado Es simple Debes eliminar los objetivos de la recompensa Los rechazos operadores de ese pelotón fueron marcados Tras ellos Compañero será despliega Bien hecho Ya viene una entrega de armamento Guardián hostil fue desplegado Guardián hostil desplegado Guardián hostil del Guardián hostil activado. Tienes otra oportunidad, no la desperdicies. Un pelotón enemigo rastrea nuestra ubicación, cuidado. Guardián hostil fue desplegado. Mosquito hostil en línea. Tu compañero volvió a la batalla, buen trabajo. El gas está avanzando. Objetivo de recompensa desaparecido, perdimos el contrato. Tu pelotón está en zona segura. No, 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 no. No, 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 no. Mosquito hostil desplegado. Espera al redespliegue. Eres la última esperanza. Tu pelotón depende de ti. Los enemigos están cayendo en la zona. Vigilen el cielo. Tienes unos refuerzos en camino. Liquidación activa. Nuevos costos en la estación de suministros. Mosquito hostil en línea. ¡Me dieron! Voy hacia la marca. Estoy de vuelta. Estoy de vuelta. Estoy de vuelta. That's some rookie shit. Check your fire. El resurgimiento terminará. Que valga la pena. Mosquito hostil desplegado. Hora de la venganza. Estás redesplegándote. El gas está aproximando. Va una entrega de armamento hacia ti. Andando a la zona segura. Liquidación finalizada. Los precios son normales. Lo veo. Paso. 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 Tenemos 10 pelotones activos en el campo. Mosquito hostil en línea. Paso. 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 Entre los mejores 25, excelente. Enemigo entrando en el área. Advertencia, resurgimiento ya no está activo. Esto termina aquí. Estación de suministros en camino. Las cajas de suministros están llenas. Sugiero equiparse ahora. Estación de suministros aliada lista. Estación de suministros enemiga desplegada. Así es como sobrevivimos. ¡Ah! ¡Me dieron! Estás perdiendo terreno. ¡Adelante! ¡Guardiano! ¡Mosquito activo! La zona segura es una forma de salir. ¡Hay que seguir! ¡Séñale! ¡Guardiano hostil! ¡Fueron negativo! ¡Ah! ¡Lanzando granada de humo! Tengo pelotones 100 activos en la zona. Solo quedan 10. ¡Sigamos así! Quedan 3 pelotones en Warzone. Estemos alertas. El gas se está aproximando. La zona segura está lejos de esta ubicación. Sigamos avanzando. ¡Rápido! ¡Sin batería! ¡Guardián fuera! ¡El mosquito tiene poca batería! ¡Movimiento enemigo en la zona! ¡Sin batería! ¡No! ¡Movimiento! entre los cinco mejores que daban menos de cinco la victoria será nuestra la próxima vez fuimos valientes equipos la extracción está en camino enganchense y prepárense vaya 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 regresan como héroes nos llenan de orgullo repasemos oye oye nadie te puede matar carajo me gusta recolectar es una buena actitud ahí recibirás así se hace y o y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos dirigimos a la zona de guerra. Prepárense para pelear. ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Soldado enemigo! 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 ¡Hora de ponerse serios! ¡Nos desplegamos a la zona de guerra! ¡Soldado enemigo! ¡Soldado enemigo! ¡Ataquen cualquier amenaza! ¡Tengan cuidado ahí! ¡Soldado enemigo! 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 Ya viene una entrega de armamento UAV de respuesta, enemigo lanzado Batería de guardián agotada, está apagado Aquí hay efectivo Ahí viene el gas Mosquito hostil desplegado Necesito reconocimiento en mi zona Todo el pelotón está en la zona segura Se canceló el contrato de recompensa Guardián hostil fue desplegado UAV enemigo arriba Desplegando Entrega de armamento aliada en camino Mosquito hostil desplegado Se marcaron como objetivo más buscado Elimina enemigos y asegura al hijos de suministros Para cancelar la recompensa por tu cabeza Estación de suministros aliada en camino Estación de suministros desplegable Tu compañero se arra despliega Bien hecho Necesito reconocimiento en mi zona ¡Estamos del mismo lado! ¡Estamos del mismo lado! ¡Me disparan! El fracaso no es fatal Solo es una oportunidad para mejorar Contrato de más buscado fallido Compañero de pelotón abatido Enfroceду Pe renewables Que no és el apartamento Enfrociando Que la AWF Debtern www. Anderson Pes El El 14 El Sor E ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gaz acercándose! ¡Vamos a jugar! El pelotón llegó a la zona segura Un compañero está siendo rastreado como el objetivo más buscado Eliminemos enemigos y aseguremos al hijo de suministros para quitarle la marca ¡Suena genial! Ataque aéreo hostil, a cubierto Ataque de mortero hostil cerca de nosotros ¡Te tengo! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No te quedas para mi hijo! A una entrega de armamento hacia ti Entrega de armamento aliada en camino ¡Manten un UAV de respuesta! Recibido UAV de respuesta entiendo señales de interferencia UAV de respuesta entiendo enemigo arriba Alba a mi lado Mosquito hostil desplegado Movimiento enemigo en la zona Guardián hostil fue desplegado. Enemigo aquí. UAV de respuesta, enemigo lanzado. UAV de respuesta retirándose. UAV de respuesta retirándose. UAV de respuesta retirándose. Alguien fingió nuestro aroma ¡Ah! ¡Me dieron! El gas está avanzando Tenemos 10 pelotones activos en el campo Tu pelotón está en zona segura Es de auto-reanimación aquí ¿Estamos persiguiendo una pelota? Guardián aliado activado Guardián aliado en camino ¡Encontre unos premios! ¡Localicé un ataque aéreo! ¡Apoyo de mortero en camino! Tiene ataque aéreo de precisión ¿Entendido? Va un ataque de mortero ¡Apoyo! Guardián chase ¡Apoyo de mortero en camino! ¡Apoyo de mortero en camino! ¡Sino efecto sobre el auxílito! Guardián oscila activado Quedan 25 Sin batería Guardián fuera ¡Liquidación activa! Se redujeron los costos en la estación de suministros. Hostil, movimiento enemigo. ¡Me dieron! Guardián hostil fue desplegado. Ataque aéreo aliado en la zona. Los enemigos se están cayendo en la zona. Vigilen el cielo. ¡Se disparan! ¡Cuidado! ¡Rasurcimiento está por acabar! ¡Vía libre! Tu compañero volvió a la batalla. ¡Buen trabajo! Ataque de mortero hostil en el área. ¡Ténzalo de nuevo! Estás perdiendo terreno. ¡Adelante! ¡Movimientos en la zona! Guardián hostil activado. Vamos a la zona segura. ¡Enemigo aquí! Liquidación finalizada. Los precios se están ajustando. UAB de respuesta activado. Enemigo entrando en el área. ¡Movimientos en la zona! Viene un ataque de mortero aliado. Viene un ataque de mortero aliado. No hay más oportunidades Nos atacaron con todo Reagrupémonos y regresemos a la batalla Cajas de suministros reabastecidas, equipense No hay más oportunidades Viniste por sangre, yo por venganza ¡Aún tengo el toque! No hay más oportunidades No hay más oportunidades Nos esperamos el despliegue ¡De fuego! 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 cess ¡Hero cerrado,rie! ¡Pero cerradas que llega! ¡M versicios! ¡Bien hecho! ¡Objetivos de la recompensa identificados! ¡Vamos! ¡Mosquitos v-l en línea! UAB de respuesta enemigo arriba Mosquito hostil desplegado Objetivo abatido, marcando a los demás ¡Estoy bien! ¡Sigamos! Mosquito hostil desplegado ¡Estén alert! ¡Cancela eso! ¡Ahí viene el gas! UAB de respuesta enemigo lanzado Baja confirmada Localizamos al resto ¡Hoy no es contacto! ¡Ya puedo seguir! Tu pelotón llegó a la zona segura Mosquito hostil desplegado ¡Guardián en línea! Guardián aliado activado Tu pelotón cayó Sobrevive para traerlos de vuelta Tu compañero volvió a la batalla ¡Buen trabajo! ¡Mate a uno! ¡Mate a uno! ¡Mate a uno! Mosquito hostil en línea ¡Mate a uno! ¡Mate a uno! ¡Gracias! 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 ¡Enemigo entrando en el área! Soldado enemigo acercándose Hora de ponerse serios Nos desplegamos a la zona de guerra Enciendan motores, prepárense Salimos en tres Preparados Luz verde Es hora de entrar a la zona de guerra Tomemos el equipamiento y paracaídas Salimos en tres Las reglas son simples Atacar a cualquier amenaza Andando Resurgimiento Sobrevive y tu equipo podrá redesplegarse Consigue bajas para revivirlos más rápido Eres el objetivo de recompensa para un pelotón enemigo Tienes unos refuerzos en camino Guardián hostil fue desplegado Tu compañero cerra despliega Bien hecho Mosquito hostil desplegado Estación de suministros enemiga en camino Hay una recompensa por tu cabeza Elimina enemigos y asegura alijos de suministros para cancelarla UAB de respuesta ¡Estoy bajo fuego! ¡Estoy bajo fuego! ¡No, buen amigo! Atención Eliminaron a tu compañero Contrato de más buscado fallido UAB de respuesta ¡Ay no! Hora de la venganza Estás redesplegándote ¡No, buen amigo! Guardián hostil activado Mosquito hostil activado Mosquito hostil activado Todo el pelotón está en la zona segura Helicóptero marcado Mosquito hostil desplegado Mosquito hostil en línea Voy hacia la marca Los enemigos están cayendo en la zona Vigilen el cielo ¡No, buen amigo! Eres la última esperanza ¡No, buen amigo! ¡No, buen amigo! ¡No, buen amigo! ¡Buen trabajo! ¡No, buen amigo! Resurgiendo. Ve por la venganza. Tienes unos refuerzos en camino. Te devolvemos al frente. Gánate tu oportunidad. Me encanta correr. Es lo mejor. Enemigo entrando en el área. UAB de respuesta, enemigo lanzado. Estén alerta. Guardián está avanzando. La realidad es corporal aquí. Guardián está en zona segura. ¿Alguien sigió nuestro aroma? Tu compañero se arra despliega. Bien hecho. Atención. Hay un pelotón enemigo a la caza ahora. Tenemos 10 pelotones activos en el campo. Solo quedan 25. Sigamos trabajando así. Tengo algo de efectivo. Va una entrega de armamento hacia ti. Ataque de morteros. Cerca de nosotros. Liquidación activa. Nuevos costos en la estación de suministros. ¡Contacto! ¡Contacto! ¡Vamos a jugar! Ahora lo pasaron los perros Espera al redespliegue Resurgimiento está por terminar Alerta El gas se está aproximando Todo el pelotón está en la zona segura Es mi perro favorito UAB de respuesta enemigo arriba El enemigo ya no se rapea Lo perdimos por ahora Advertencia, resurgimiento ya no está activo Esto termina aquí Estación de suministros enemiga desplegada Las cajas de suministros están llenas Sugiero equiparse ahora Los enemigos están cayendo en la zona Vigilen el cielo Tu compañero volvió a la batalla Buen trabajo Voy 5 pelotones siguen activos En la zona Parece un hidrante con todo ese blindaje encima Gas acercándose Atención, aún hay compañeros de pelotón fuera de la zona segura Contacto No se quedan placas para mí, colega Veo un enemigo Estén alert Cancela eso ¿Alguien siguió nuestro aroma? ¡Estoy bajo fuego! Quedamos entre los 10 mejores Quedan 3 pelotones en Warzone Estemos alertas Estás perdiendo terrenos ¡Adelante! ¡Suelan 4! ¡Estemos alertas! Quedaban menos de 10 aún en pie El enemigo se llevó la victoria Solo por ahora Quedan menos de 10 años 7 tiempo S glasses J falou J ¡Apuloso! 10 ¡H Vatican